Luis Miguel en un comercial de televisión y aseguran que Thalía ya tiene un apartamento en Miami. Esta mañana te lo mostramos aquí primero. Ay, Sacha Preto, ¿cómo te gusta? La noticia también es el entretenimiento. Ya dice uno de la nuestra y es que, ¿será que Thalía y su esposo Tommy Motola se mudan al sur de la Florida? ¿Será bueno, señores? Pues mire, juzgue usted mismo. La pareja acaba de comprar una lujosa residencia, nuevecita de paquete, nunca antes ha vivido en esta propiedad. Está ubicada en la torre sur del edificio Four Seasons, en el área de Surfside, en Miami. Pero qué belleza. Con razón le pidió el flotador a Carla, porque el departamento dicen, señores, oigan esto, pagaron 8 millones de dólares por esa propiedad. Así lo reportó el portal de bienes y raíces del sur de la Florida, The Real Deal. Bueno, el apartamento, además de 4.000 pies cuadrados, cuenta con una espectacular vista al mar, cuatro recámaras, cinco baños, dice que tiene pisos italianos, cocina diseñador y bueno, el edificio tiene todas las áreas comunes, como usted tiene ahí un vistacito, pues de lujo. Así es, así que Thalía y Tommy los estaremos viendo más seguido por Miami, tan seguido que mañana, atención, para que usted lo sepa, Thalía en Despierta América. ¡Eso, Thalía! ¡Estoy tan feliz, feliz, feliz! ¡Te queremos, Thalía! ¡Disfruta tu casa, todos tus éxitos! Y oye, que nos invite, amiga. Claro que sí. Amiga, invítanos. Mañana que va a estar con nosotros en Despierta América, se lo ha preguntado. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!